Vamos a salir en cualquier momento de exteriores con Carlos Julio y con José Morales porque tenemos también información en algunos sectores de la ciudad de Guayaquil. Así es, en ese momento nosotros vamos a presentarles a nuestros dos compañeros, Carlos Julio Gurmendi desde el sector de la penitenciaría del litoral y nuestro compañero José Morales desde el suburbio porteño, donde el día de ayer se registró un nuevo asesinato. Ya estaremos con José Morales listo, dispuesto y predispuesto para llevarnos toda la información en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil. Pero mientras tanto, mi querida... Vamos a vocarnos, Julio Gurmendi. Carlos, estamos nuevamente contigo. Alison, José Luis, amables televidentes, José Morales, ¿qué tal? Un fuerte abrazo a todos. Efectivamente, seguimos desde los exteriores de la penitenciaría del litoral aquí en la vía Adabro, específicamente en el kilómetro 18, donde el día de ayer, la tarde de ayer, se presentaron nuevos incidentes en cuatro pabellones. Estos son el 2, el 3, el 9 y el 12. Pero cerca de las 18 horas, 17 horas con 30 minutos, prácticamente la situación se normalizó. Enfrentamiento a bala entre algunas organizaciones que operan, lideran desde el interior de la penitenciaría del litoral. No hubo muertos ni heridos en este nuevo enfrentamiento, según las propias autoridades carcelarias. Pero les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. Las ráfagas de tiros se escuchaban desde la vía Daule y cerca de la cárcel regional. Se trataba de un nuevo enfrentamiento a balas entre reos de los pabellones 2, 3, 5, 7 y 12, que volvían a encender el terror en la penitenciaría del litoral. Ocurrió al mediodía de ese miércoles. Aquí personal militar redobló la seguridad en el ingreso y grupos tácticos de la Policía Nacional llegaban para retomar el control dentro del sitio donde habían disparos. Y ellas, desde la calle, suplicaban información de sus PPLs. Una balacera en el pabellón 2 y 3, que más o menos fue casi a golpe de mediodía. Incluso también estuvieron diciendo que también estaban tirando gas. Yo no sé cómo ingresan armas, granadas hacia adentro, si hay tantos policías. Imagínense que uno no me conocerá cómo estamos acá afuera. Ellos cómo estarán asfixiados adentro. El gobernador de Guayas, en su cuenta de Twitter, informó que según las verificaciones y un corte realizado hasta las 18 horas con 30 minutos, habían cero heridos y se descartaban víctimas mortales. Por su parte, el SNAI resaltó que en la noche ya la situación estaba controlada gracias a la intervención de grupos élite y que la policía refuerza el decomiso de armas de fuego en los pabellones. Además, ante los sucesos ocurridos hoy, fue removido del cargo el director de ese centro carcelario. Aparentemente, la calma volvió, pero con los reos que continúan armados en este centro de reclusión, informó Charlie Pisa. Bien, relato de la nota periodística de nuestro compañero Charlie Pisa. Recordamos que son los pabellones donde se enfrentaron estos incidentes 2, 3, 5, 7 y 12, aquí en el centro carcelario. No hay víctimas mortales ni heridos, pero lo que se va a recordar es que ante la crisis carcelaria, en diciembre del 2021, el presidente de la República, Guillermo Lazo, firmó un decreto ejecutivo para la creación de la Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación para iniciar un proceso de pacificación en los centros de rehabilitación social de todo el Ecuador. En este, en lo que, en el año pasado, en el 2021, existieron una cifra de 330 personas privadas de libertad asesinadas en todas las revueltas, enfrentamientos, rindas, que se presentaron en los centros carcelarios. Esta medida se aplicó días después de la última masacre que dejó más de un centenar de reos asesinados. A esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana, con 6 minutos, la situación aparentemente es normal, tanto en el exterior de la plenitencería, este es el filtro 1, donde están los miembros de las Fuerzas Armadas. Con esta información, nosotros, compañeros, despedimos este enlace. Vamos con más noticias en El Despertar. Buenos días. Muchísimas gracias, Carlos Julio Gurumendi. Estaremos atentos a los detalles informativos que nos vas a brindar más adelante.